aquí andamos con el famoso el famoso pelavaca de aquí de trincheras que estamos en el entron que no en la internacional es uno de mañoso todo el tiempo mira mira nomás es chorizo que es chorizo 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 con frijol y hasta de la madre lesion aquí en trincheras y queso miren estas son las tortitas que vende aquí el pelavacas vende el queso el queso san rafael pues es que está destapado no tendrá un chinguito por ahí aquí el pelavacas espinole de maíz de flor de maíz y no le fuera de maíz le venden la machaca le venden coyota le venden collitos las tortillas gorditas el queso del requesón la venta esto es un fruto de requesón pero la vaca donde tiene el requesón del bueno no es que traes no hay cuando pasa por aquí por trincheras llévele aquí con el pelavacas tiene de todo tiene hasta taquitos de frijoles para que cuando uno trae hambre si es mañoso como el cuate mire ya comió qué bueno que comieron porque se van a quedar sin comer mire ahí está una tortilla con esto ¿sabes pelavacas? dile a la raza que es lo que vendes tú aquí de trincheras mira vendo carne machaca, carne seca, tortilla, mantequilla, requesón, coyotas, cochitos, miel de abeja, queso fresco, queso cocido para quesadilla normal y con chile y qué faltó ya dije todo y no le trigo y no le de maíz coyotas, cositos de todo este producto que usted vende lo hacen, lo elaboran aquí en trincheras no, uno lo elaboran en Caborca, otro en Mexicali, otro en trincheras en trincheras traigo, trincheras traigo, cositos y coyotas y empanadas, y mantequilla, y requesón, y queso lo demás es de fuera de Mexicali, y de Mochis, y de Guadalajara de donde queda vendo productos aquí yo llegué porque todavía me venden burritos pero ahora lo acabaron se me acabaron los burritos pero pues pide el sartén aquí de frijoles con chorizo venganos tu reino dile, dile, de aquí llegamos de todos modos no nos vamos a morir de hambre aquí de hambre no nos vamos a morir ande, a ver, así está aquí con el pelavaca, dieron aquí con el pelavaca cuando pasan aquí por el trincheras acá con el pelavaca, dieron con el pelavaca, el famoso pelavaca cálgale aquí y consúmale sus productos otra vez menciono las tortillas que están amasadas con leche están amasadas con leche miren no son gorditas pero están amasadas con leche no, las gorditas somos nosotras comerlas a dónde eres nos las comemos ajá mire, y ahora son las coxitos enseñan las coxitos, pate estos, miren ahí están los coxitos estos sí lo hacen en trincheras sí, estos son de trincheras y estas coyotas también las coyotas también son de trincheras y esto es manteca es miel de abeja también la carne seca aquí está, mantequilla carne machaca mantequilla también tiene frijoles de la chata bien, bueno pero ya nos va a ver ya le ganó con los frijoles no hicieron papa ahora ya lo voy a hacer ¿no hicieron papa con chorizo? el otro día hicimos y si te los acabaste cuate todas esas no todos los días puedes hacer un manjar de estos en la mañana sí, ahí venimos ahorita venimos separamos ahí en los locales ese carro le tomamos video al ay perdón al al anuncio este que dice la capital del queso acá con el pelabaca así nomás así nomás así nomás si usted trae hambre cuando ve en carretera cáigale con el pelabaca siempre tiene un sartén de algo aquí un sartén de frijoles con chorizo y queso así nomás ¿no? bueno, saludos ¿hasta qué hora se queda ya? hasta las 5 de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde de 7 a 7 ándale de 7 a 7 oye, cuando se atacaba la cheve ¿cómo le haces? ¿cuándo? cuando atacaba la cheve ¿la cheve? la cheve ah, la cheve voy por mal saludos y bendiciones